Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pillars of Eternity, mi nombre es Atox Y bueno pues, aquí estamos en la mierda, más intensa además Con nuestro paladín ahonmao, Atox Kaliska, la guerrera que está autobroken Y Geodan, o Eodan, que está roto de por sí, pero porque está malamente Vamos a ver, bueno, estábamos en una caramana Nos pasaron cosas raras, nos atacaron los gentes de por aquí La gente local, y nos fuimos un poco a la mierda Tiene muy poca vida, es que sigo sin saber muy bien La diferencia entre resistencia y salud ¿Se puede? Cuarto plazo, el daño que no es absorbido por la reducción de daño Va directamente a la resistencia y a su salud Las pociones de la magia sanadora pueden restablecer la resistencia Cuando resistencia un personaje baja cero, el personaje será derribado Si un personaje es derribado, podrá volver al combate utilizando una habilidad de revivir Ajá De lo contrario, los personajes recuperan toda su resistencia al final del combate Suponiendo que están en el bando ganador Daño a largo plazo De descanso y determinados talentos Ah, por la reducción de daño, vale Cuando la salud de un personaje quedará lisiado o morirá Dependiendo de la configuración Si la salud de un personaje lisiado diga cero, morirá independientemente de cómo esté Vale O sea, esto es... vale, sí La resistencia es la vida, vale, por combate Que tenemos que tener en cuenta Y la salud es básicamente... es las heridas a largo plazo que se van sufriendo, ¿no? El estrés del combate y tal O sea, de cada combate Bueno, como iba yo a decir... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Uy esto? ¿El es que le he dado al L3? ¿Veis? Los pone en posición de combate Ok, bueno Como decía, se lió parda Y tenemos que tener un piso más bajo de la runa Ha quedado bloqueado por los escombros A ver, por favor Y vamos a seguir Espérate que estoy sin arma Loco, espérate Que es verdad que la lancé para salvar a este señor Vamos a ponernos... pues lo que haya, ¿no? No sé si tengo algún tipo de... Algún tipo de... no es la gran cosa, pero bueno Es lo único que tengo No sé cómo va el tema de las profigencias A ver De ataques y demás De nuevo Al ser un juego nuevo Eh... Recordad que no tengo que ser ni cruel ni agresivo, ¿vale? Sino diplomático El enemigo más poderoso derrotado Patos, cazador, ¿vale? Eh... No parece... Habilidades Supervivencia arm... No Atletismo Hacha común más 5 en desviación Pues mira, oye, viene bien, ¿no? Ah, no, eso es el efecto del arma Vale Ok, bueno, da igual Vamos a seguir Y a ver qué se cuece por aquí, ¿vale? Pues este se me va a morir Me he perdido mi espada Para... Porque es que se nos va a morir Fijo ¿Qué ha pasado ahí fuera? Cáliz camina en la cabeza Un vendaval El tipo de tormenta de viento Que solo tienen En Eir Glanfath Poca gente sobrevive Así que es difícil saber Lo que es cierto y lo que no En Glanfantano Me encanta Se llama Djawak Ellos dicen que es la manera Que tienen los dioses De recoger las almas de la tierra Que no lograron encontrar la salida Pero se llevan las almas de los vivos Igual que las de los muertos Es hombre, pilla Sí, es cierto Es un viento No puede hacer ahí No puede hacer... ¿Cómo se dice? No puede estar eligiendo a quién ¿Quién nos ha atacado? Glanfant... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen un nombre tan complicado Esta gente? Por favor, vámonos de esta zona ya No quiero pronunciar ese nombre más Glanfantano Glanfantano O como sea Debían ser los moradores de las cabañas Sobre las que te advirtió Dema Parecían colmillos de Galawain Galawain Son los más redorcidos de todos Van de ruinas en ruina Buscando luchadores y colonos Pobre Dema Creo que se esperaba algo así Cuando perdimos la carretera principal Los Flufflum Dijeron que habíamos entrado en la ruina Sin permiso No me lo creo O Dema jamás lo permitiría Pero aunque los colmillos Son unos bravucones Los Flufflum No atacan sin ser provocados O vieron algo y se llevaron la impresión equivocada O Mira hacia el paso que hay más Que hay Que hay más adelante O aquí hay sacadores con nosotros En este momento Esto nos complicaría mucho la vida Hombre El Geodan este es un proscrito ¿Sabes? Es un chiste más antiguo Que cagar sentado Tu padre es un proscrito Tu padre es un proscrito El tuyo es un trigretón En fin Lo siento Y el resto de gente De nuestro programa Hombre Calisca Aprieta las labios Y se arruga Ahora los tiene en la rueda Se refiere a la rueda El destino quizás Espero que los dioses Le concedan más suerte En la próxima vida No parece que esto te haya afectado mucho Calisca te mira a los ojos Y una corriente volada Y le invade la voz Quizás no me conozca lo suficiente Como para saber Qué aspecto tengo Cuando algo me afecta Bien dicho Calisca Y quizás también he visto Muchas cosas peores Y he seguido caminando Porque ya no hay nada más que hacer Y todavía hay gente Que te importa Y que te necesita Tóngamos en marcha Da un paso adelante Y su reilla accede Antes de que nadie Pueda sujetarlo Caer al suelo Y golpea las losas desgastadas Con la mejilla Si es que os lo he dicho Las piernas le flaquean Y se apoya en la pared Para levantarse de nuevo Pero su paso es tembloroso Como el de un marino Que camina por tierra firme Después de pasar un tiempo en el mar También a lo mejor Si no me hubiera puesto Ton Taco con el otro No le hubiera hecho daño Pero... ¿Puedo? 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 Los tres tenemos que estar en perfecto en esto, es verdad, tío. Yo soy dama, yo soy bueno. Aunque creo que me puse, ¿qué me puse? ¿Racional o benevolente? Me puse honesto y algo más. No, en serio, necesito saberlo. Porque eso es un juego de rol, hay que rolear, joder. Vale, ¿dónde se...? Aquí. Honesto y diplomático, ninguna de esas dos garreras, pero bueno. Vale, dicho, aquí a la izquierda hay sitio, ¿no? Dice, parece que aquí a la izquierda, parece que huele el... ¡Oh! Muy bien. ¿Esto qué es? Esto para mí, ¿esto qué es? Partículos de acampada y martínez. Muy bien. Vale, esto está. ¡Oh! Y una antorcha. Vale, vamos a ver un momentito. Me tengo que adaptar a todo esto, ¿vale? A ver, eso es mejor, ¿no? Esta maza que acabo de pillar. Sí. ¿Cómo va el tema de la carga? Aparte de que el inventario es bastante limitado, pero bueno, esto es el inventario personal y tenemos un alijo también. Vale, ¿esta qué lleva? Lleva una antorcha. No lleva escudo. Puedo hacer daño, pero no hace demasiado. Mira, le voy a dar un escudo bien bonito, ¿eh? A ver... ¡Ay, Dios! Escudo pequeño, desviación... 12 y menos 4 de precisión. Mira, ¿qué? Ahora que ya no estás tan... Enfada. Ahora que tienes un escudo precioso. Vale, ¿cómo va el tema? ¿Has encontrado unos artículos de acampada? Utilízalos para descansar en la selva o en las mazmorras, estableciendo las habilidades y la salud de tus personajes. Si te quedas sin artículos de acampada, busca en una posada. Que la situación de buen contra de habitaciones es un buen precio. En las posadas, bla... Sin de utilizar, tiene sentido. No estás libres, pero si tienes dinero para gastar, podré considerar otras acciones más caras. Tendrán más tiempo y afectan a todo el grupo. Perfecto. Vale, ¿y cómo acampo? ¿Hay que usarlo o hay una opción aquí? Pues sí. Vale, pues antes que nada... A ver si puedo... ¿Dónde están mis habilidades? ¿Puedo usar habilidades? ¿Fuera del combate? ¿Subir de nivel? No. No digo, a ver si lo puedo usar imposible... Aunque imagino que no servirá de nada, ¿eh? Pero bueno. De todos modos, seguramente me acabe comiendo un... Un... Un combate, ¿no? Porque tiene pinta de que me lo han puesto en plan tutorial. En plan de si acampas, lo mismo te revienta en la cabeza. Ah, bueno. ¿Qué? Ha empezado a unirse. Por los guayos, eso es mejor. ¿Qué se ha ido? Creo que estoy listo para encontrar un camino. Mira si es cierto, nos ha dejado... ¡Ah, que se ha ido! 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 A ver. Con un poco de suerte... ¿What? Ya no podemos hacer nada, vámonos. ¡Qué cabrona! Entiendo que no seamos amigos, pero... Pero vale, ¿eh? A ver, espérate. Ponte detrás mía. No, no hace falta que vayas tan pegado, pero vale. ¿Pero la has perdido para siempre o qué? Es que si no... Algo me dice que... A ver. ¿What? Modo exploración. Usa para activar este modo. Permite moverte siglosamente entre los enemigos y descubrir objetos ocultos. ¡Oh! ¿Qué son esos símbolos? ¿Eso es Calista? No me digas que se ha muerto de verdad. Vale, me parece que esto es trabajo para ti, ¿eh? Perfecto. ¡Que se ha muerto, tío! Este señor está muy roto, a ver. ¿A quién se le ocurre, tío? Una experiencia, ¿eh? Cada trampa de esta, o sea... Me parece bastante worth. Porque si hubieran... ¡No, no, no! Tú no. Animal. Madre mía. Ahora entiendo lo que me dijo alguien en el último vídeo. Me caía bien Calista. 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 Pues ya, ya no. Anda, anda, anda que vaya tela. ¿Esto qué es? Otra vez. Bueno, pues nada. Pero bueno, a ver, sinceramente y siendo prácticos, me viene mejor el ladrón, ¿eh? Porque si hubiéramos tenido... Ay, Dios, de verdad. Si hubiéramos tenido que pasar por aquí... Con el otro muerto... ¡No, no, 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 no! Muevete, hijo de puta. No, ya no están dando. ¡Ah! Perfecto. No me han guardado. ¿Qué me van a guardar? ¿Para qué, verdad? A ver, podemos... Guardar un tema... No. ¿Campamento? No, esto no es, joder. Bueno, pues nada. A empezar otra vez. Me da coraje primero porque ha sido... Por un problema con el cursor. Y segundo... Porque... Porque yo no estaba ni cerca. Pero bueno. Bueno, vamos a... Vale, no le debería decir eso, pero bueno. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos una cosa? No me convence esta idea para nada, ¿vale? Pero bueno. Lo primero, equipate algo, por Dios. ¿Vale? Dale a... Khalisk... 12 menos 4. Mediano. ¿Puedo...? Eh... Mira que bien. Vale. ¿Y puedo dar un escudo pequeño a este? Aunque sea un proscrito. Lo voy a poner aquí en conjunto 2. No sé si... Imagino que en medio del combate se puede cambiar, pero bueno. Y nada, vamos a irnos y tal, ¿vale? Vamos a intentarlo. A lo mejor ahora, como no está descansado, no detecta las trampas. Y estamos en la mierda, ¿no? Pero bueno. ¿Vamos a ir por aquí? Vale. ¿Qué tal? Nunca sabrán que estoy aquí. ¿Dónde está? Pues no. Pero voy a intentar hacer esto bien. Voy a intentar desactivarlas todas, ¿vale? Por el simple hecho de que... Es experiencia, tío. Y voy a hacer una tontería. Así que se me ocurre que es guardar, ¿vale? Por el simple hecho de que no quiero obtener que repetir todo esto. A lo mejor las trampas de más adelante son de más nivel y no puedo operar. Nada más que por esto yo creo que la... La de esto, ¿cómo se dice? Lanzar mi espada ha sido worth, ¿eh? ¿Ahí ya está? Vale. ¿Aquí lo tenemos? Interactuar. Divino de fuego. Oh, estoy grabando un círculo en un patrón. En la base, un bráser apagado. Si tuvieras la manada, podría encender. Divino de fuego, ¿vale? O sea... Me da miedo que haya trampas. No parece que pueda hacer mucho por aquí, ¿eh? No debe ser antiguo, aunque los colores aún son brillantes y vivos. Divino de fuego, ¿no? Muy bien. Un señor muerto. Slimes. ¿Qué le pases? Ah, que vale. Eso. Es que me ven, vale. Ok. Inmune, asustado, terrorizado. Es una puta papa. No me cuentes tu vida. Vale, vamos a ir todos a una. Intentar matarla lo antes posible. Solo son dos, ¿no? Parece. Perfecto. Ya está. Perfecto. Mmm, reposante. Como a mí me gusta. A la barda. A la barda. ¿Qué haces? Ah, no. Hay más. Slime por aquí. ¿Dónde viene ese slime? Ay, Dios, qué susto me habéis dado. No tenéis que hablar todos a la vez. Está muy riscoso y acitoso. Se pega todo lo que toca. Vale, pues no la toques. ¿Qué te parece la idea? Eh... Oh, fu... What? Una mancha espesa de algo oscuro, como el quitrán, chorrada por esta pared. Las formas y bultos que se perciben en el flujo indican que hay algo debajo, pero no logras saber de qué se trata. Usa tu odre para quitar el... ¿Cómo? Vale, con agua, ¿no? Y empiezas el flujo y parece un complejo relieve con el rostro de un hombre. Hombre. Los naves solares de alrededor desaparecen algunos puntos, pero los detalles de su cabeza, desde los rizos cer... Ah, rizos, vale. Cerrados hasta el borde de sus orejas afiladas, todavía me dan muestra de una artesanía notable. Una de las cuencas oculares está vacía y la otra hay una gema. Vale, tengo que encontrar una gema, ¿no? Me parece bien. Asumo que tengo que encontrar una gema. Me pregunto para qué servirán estos, tío. ¿No lo veis? Ahora me hubiera gustado tener aquí un divino de estos. Bueno, me lo tendría que haber hecho un divino, pero es que es difícil resistirse a la llamada del Aumao. Vale, vamos a ir por abajo. ¿O había aquí algo? ¿Eso qué es? Una criatura temblorosa y enfermiza emerge entre la oscuridad con una lanza en la mano. A través de su carne escamada asoma unos codos nudosos y unas delgadas costillas. Pero reconoces que se trata de un Shaurib. Te observa con cautela y respiración entrecortada. No te pasa nada, no te haré daño. Todavía apretando la lanza con sus dedos. La criatura inclina en la cabeza cuando te acercas y un suave clic se escucha desde la parte de atrás de tu garganta. O liste a tu alrededor pero no encuentro nada interesante. Da un paso atrás y retoma su postura defensiva. Te levanta las manos y no te muevas. La criatura inclina en la cabeza cuando te acercas y un suave clic se escucha desde la parte de atrás de tu garganta. Vale. Retrocede lentamente. Te ve marcharte mirándote con cautela. Vale, vamos a pasar de él, ¿vale? No quiero atacar a una criatura que no me ataca. ¿Y si voy por aquí? Lo evito, ¿no? ¡Uh! Balleta. Necesito vir... Una pregunta tonta. Necesito virotes. Esto es un armadur... Esto es un armadur... Diario rascado. No, esto no era... No sé para qué sirve. Ya, perdón. Bien. ¿El equipo la...? No puede, ¿no? Parece. A ver... Me gustaría algún tipo de... Alguien que... Para mí lo ideal con los dragones... Con los dragones, obviamente. Con los ladrones. Es tener... De estos segundos. Primero que... Mejor si puede ser a distancia. ¿Puedo...? Espérate. ¿Puedo leer esto? O sea, mira. Dejado. Yo puedo ponerle algunas entradas. No puedo tener la suerte. Unas cuantas tiradas de dados. Y consigo un auténtico artefacto... Y guaui. El tipo que lo tenía... Ha dicho que... A él no le servía... Bla, bla, bla. Pues no estaba dispuesto... A ir a excavar por las ruinas. Ah. Esto tiene que ser para el ojo... De aquí... De allí, ¿no? Un centroso escondido. Vale la pena intentar buscar. Por la mañana iré a... Zilanlis. Y entonces... Vale. Quizás sea para eso. ¿Dónde está la gema? Has ganado un objeto de misión... Ah, vale. Que está separado, ¿no? ¿Esto está en el hijo? ¿Cómo coño se lee? Ay... Aquí no es. Ahí la está. Vale, pues seguramente... Ay, Dios. Vamos. Vamos a ir primero ahí. ¿Vale? Aparte, ahora que he desactivado todas las trampas... Me gustaría... Eso. Me gustaría también pasar por las otras zonas. Pero esto tiene pinta de que sí. Además, lo dice. Que esta gema sirve para encontrar un tesoro. ¿No? Coloca la gema en la cuenca del ojo. La cámara empieza a temblar y la roca... Suelta. Y la roca suelta baila por las pardosas. Al final, aparte... Una parte acaba cediendo. Hay más enemigos, pero bueno. ¿Solo uno? ¿Vale? ¿Ah? Ya. Vale. La resistencia ha bajado. ¡Uh! Una matista y una drag. Que no te lo ves. Vale. Todo esto... Se mueve... Projeto... Ah, vale. Claro. Lo he metido en el alijo directamente porque... Porque no tiene espacio. O si... No. Si tiene. Yo que sé. Llámame desconfiado, pero... Las cosas de valor prefería guardarlas yo, ¿eh? Muy bien. Vale. Podemos ir por delante o... O tiene pinta... Por delante. Por el camino de las trampas. ¿Vale? O... Tiene pinta que esto es un desvío por si no puedes desactivar las trampas. ¿Vale? Así que... Quiero hacerlo porque habrá enemigos seguramente. Pero bueno. A ver. Tengo una capa de protección también, ¿vale? Se la pongo a este. Creo que es lo mejor, ¿no? Yo que sé. Algo... A ver. ¿Qué da? Da... Vale. Fortalece reflejo y voluntad. O sea, de todo. Tiradas de protección. Mira lo que fancy está él con su capa. Y esto no puede hacer nada. Así que nada. Esto ya está. Yo creo que... Yo creo que voy a guardar la partida, ¿vale? ¿Qué pasa si visito ahora a mi colega? ¿Puedo hablar no, eh? ¿No? Vale. No quiero atacarlo, tío. Vamos a ir en modo exploración porque además acabo de leer. Lo ves y ahí lo pone el... El modo exploración tiene sigilo y búsqueda. El sigilo te permite evitar o ganar una ventaja táctica. Y la búsqueda te permite detectar trampas u objetos ocultos. Me va a ver este igualmente, pero vale. Vale. Vamos a atacar. Tú vas a usar tu habilidad. ¿Cómo? ¿Cómo se hacía esto, tío? Aquí, coño. Vale. Era el otro. Y... Este tiene algo. Así tiene lo de cegar. Un cachorro de Skulder. Que es salvaje, pero bueno. Yo tengo imposición de manos y... Madre mía. Un placer. Carne, perfecto. Un hacha de mierda. O... A ver. Una grieta recorre esta pared desde el suelo hasta el techo. Una ligera ráfaga de aire la atraviesa. Empuja la pared. A pesar de los daños, la piedra parece sólida y pesada. Empújala tú, hombre, por favor. ¡Oh, por favor! Si tengo 21 de poder, o 20, yo qué sé. Siento como las viejas... Poder 16 requiere. Sobraísimo. Tengo... Me sobran 5. O 4, yo qué sé. Me siento como la vieja pareja, ¿eh? Ahí está. ¡Oh! Esto no ha sido buena idea. Los típicos de... Da igual. Vamos a... Hacer lo mismo de antes. Atacar... Y atacar. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero bueno. ¡Hostia, que ha sido eso! Yo no sé, pero los he matado de críticos, ¿eh? No es por nada. Porque se han hecho pedacitos. Vale, estamos un poquillo así, ¿eh? No os voy a mentir. No me gusta esto de que vaya tan lento... Ay, bueno. No he venido en modo. Eh, modo rápido, correcto. Vale. Pues mira, por lo menos. Creo que hemos encontrado una salida y parece que el atormento también ha pasado. ¿Veis? Esto bordea. O sea, podremos haber ido directamente, recto. Uf, no me gustan las arañas, tío. Eh, da igual. ¡Quietos, quietos! ¿Vale? Quietos. Por gracia. Perfecto. Nada por aquí, ¿no? ¿Por qué Cali... Vale, está... Digo, ¿por qué Cali que está detrás mía? Ya tiene que ir delante, así. Vale. ¿Puedo hacer un... Opo. Mamá está en casa. ¡Arch! ¡Párate! Vamos a intentar derribar, aunque se puede derribar una araña. Cegarla... Asumo que sí, ¿no? Porque es que tiene muchos ojos. ¿Vale? Y yo, pues, a zurrarle, que se me da de puta madre. Me ha pillado. Araña de la lanza famélica. Vale. ¿Algo más? Un florete. Un florete. Una piedra sanguinaria. Vale. El florete se lo voy a dar a este. Un arma rápida. No sé si fluye... Es que no sé si... Vale. ¿Hay más cosas? Unas redes tengan encima de un morcillo tan grande como pollos. Perfecto. A ver, vámonos todos. Por favor. ¿Y esto? Parece que se sale por ahí abajo, pero bueno. Uh... Un casco para papá. Y un jaspe y un... Vale. Me parece que las gemas se meten automáticamente en el alijo, ¿vale? Cosa que me parece bien. El casco va a ser para mí. ¿Esto para qué sirve? ¿Es un martirio sin cel? No. Vamos a mirar. Taller superficies duras. Sobre todo las que tienen... Ah, vale, vale. Para eso era. Vale. Yo lo he empujado. Yo lo he tirado. ¿Eh? No. Yo lo quería para mí. Bueno, pero vamos a dejar a Calisca, ¿vale? Por... Por eso. A mí no me hace falta. O sea, seguramente sí, pero bueno. Ok. Hemos terminado, ¿no? Falta este bichejo. Me da penica, pero no lo quiero matar, tío. La verdad. Me da penica de matar, lo quiero decir. No quiero matar, lo quiero decir. Pero bueno. Vámonos. Ajá. Vale, gracias. Conseguido 30 de experiencia. Vale. Vamos a ver un momento. Dios. No. Inventar esto. Eh... ¿Puedes usar...? No. Vale. Ah... Es prácticamente igual, ¿no? Débil, rápido, una mano... 14... Tiene daño de perforación, pero bueno. Da igual. Es más fancy también. Bueno. Vale. Y a ver... ¿Esto lo puede equipar para alguien? ¿Esto lo puede equipar como... A ver, no sé quién es. No sé. Se lo voy a poner, a ver qué tal. Oh. Bueno, gente mala. Buah, súper malo. Tiene perilla. Ah, no, no es perilla. Sí. Anciano con túnica. Se puede ver la celuleta de cuatro figuras frente a un aparato sobrenatural. Una cintura antigua de hadras cinceladas y venas metálicas inescrutable y ominosa. Y acechante como un observador silencioso. De pie, inmóvil en el centro, hay lo que parece ser un cuerpo humano, descolorido como la piedra o la ceniza. Las otras figuras lo observan en un actitud que podría parecer contemplativa. Desde tu punto de observación puedes mirar sin que te vean. Me parece bien. La figura más cercana a la máquina destaca entre todas ellas. Sí, este señor que estamos viendo, vaya. Una espesa barba gris. Ah, pues sí que tiene barba. Enmarca un rostro que se oculta detrás de una máscara metálica. Su túnica descolorida y bombordado en una lengua rúnica diferente a todo lo que habéis visto hasta ahora. Y lleva en la cabeza un extraño tocado negro con dos protuberancias que sobresalen como si fueran las alas de una criatura maléfica. Ya, ya. Parece un rito funerario, ¿no? Un rito ceremonial, ¿no? Como que alguien está sustituyendo a alguien, ¿o qué? Vale, y el otro se ha quitado en medio. No, listo. Se me ha dado que convertir en piedra también, ¿no? ¿O qué? Ok. Por un momento el aparato se queda en silencio y el aire está en calma. Después, de repente, erupciona con una descarga convulsiva. La luz te inunde la visión y caes al suelo. Se te dobla la cabeza hacia atrás al caer y el dolor te penetra por la espalda y el cráneo. Arrastrando tus últimos pensamientos hasta un vacío negro de inconsciencia. Abres los ojos y te encuentras en otro lugar en otro tiempo. Te encuentras en una sala circular, grande y abovedada, con las paredes llenas de adra y decoradas con cobre. El estilo es antiguo, pero la cámara está impecable. En el otro extremo, una gran columna de adra perfora el suelo desde abajo como una gran púa dentada. Su textura brillante crea la ilusión de una profundidad infinita. Rodeando la columna hay un aparato muy parecido al que acabas de ver, pero inmenso, complejo y retorcido. Quizás la obra de una mente prodigiosa, pero febril. Tus pensamientos son tuyos, pero no lo son. Y pareces existir antes de lo que piensas. Antes de que lo pienses. Ah, perdón. Y son todo preguntas. Preguntas incesantes. Preguntas inquietas. Preguntas que deben encontrar respuestas. Oh, oh. Ahora, en la base de la columna, ves a un hombre con una espesa barba gris vestido con una túnica ceremonial. Y ahora el pelo grasiento, metido debajo de una capucha negra y un extraño tocado decorativo. Igual que el de antes, vaya. Conoces a este hombre. Ahora estás caminando hacia él con prisa, aunque intentando que no sea evidente. ¿Quieres preguntarle algo? Hay una pregunta más importante que las demás. Y la pregunta gira con locura en tu mente. Uy, se han convertido en piedra, ¿verdad? Madre mía, eh. Ahora se me ha muerto el otro, verás. Que no se levanta. Despiertas y descubres que tu malestar ha desaparecido para dar pie a algo más preocupante. Escuchas unos leves susurros en el límite de tu capacidad auditiva, como un pitido en tus oídos que no desaparece. El movimiento parece revolotear alrededor tuyo, pero cuando te giras a mirar no ves ningún indicio de lo que fue. Tu mirada parece ir y venir de acá para allá, con una especie de tipo paranoico involuntario. Si esto es una enfermedad, podría ser peligroso pasar mucho tiempo sin recibir tratamiento. ¿What? ¿A que se me han muerto los dos? Las figuras de las máquinas están paralizadas, inmóviles. La sangre y la carne se han convertido en ceniza. El hombre que lideraba el grupo ya no está. Ciudadan y Calisca están tumbados, llenos de sangre sobre las adoquinas irregulares. Sus cuerpos retorcidos por la muerte de un modo antinatural. ¡Perfecto! Estás a solas y no hay nadie cerca que te pueda ayudar. Ahora sí entiendo por qué me había dicho. Me caía bien. Valle de lodo, oro, podría ser tu oportunidad para recibir el tratamiento antes de que las cosas empeoren. Un personaje listo para subir de nivel. Os lo llego a saber y que le den a Calisca por culo, ¿sabéis? No es por nada, si no creen. Vale, a ver. A ver, vamos a ver. ¿Qué puedo subir? Tengo tres rangos de tradición, tío. Yo no lo entiendo. A ver. A ver, que tengo seis puntos para subir, ¿vale? ¿Qué me sube esto? Reducción de daño, multiplicador de curación. Esto está bien. Madre mía, qué feo soy yo, ¿verdad? A ver, me cae. ¿Qué es lo que me aumenta el daño? Esto no, ¿no? Obviamente. Atletismo. Otorga segundo viento de nivel 30. Cero más dos de paladín. Resistencia, tradición me da para uso de pergamino. Mecánicas para desarme. Estos para ladrones. Voy a poner un punto aquí. Un punto de atletismo. Otro punto de atletismo. Y otro punto de supervivencia. ¿Vale? O hay más habilidades que pueda subir. A ver. A ver. Oh, oh. Fe tranquila, paradín. Toda vez. Eh. Fe profunda. Esto. Eh. Resplandor del acólito. Esto que son... Esto que son... Uh, pasivo. Estas cosas me gustan mucho. Entonces, ataque cicloso de aprendiz pasivo. Imitar los ataques brutales oportunistas del ataque cicloso del proscriptor, ¿no? Resplandor del acólito. Resplandor del acólito. Se usa por encuentro. Areas de efecto. Objetivo amigo. Más radio. Esto siempre mola, ¿eh? Porque son bufos que después nunca uso. Eh, eh. Modificar fe y convicción. Más dos de división, todas las... Vale. Fe tranquila. Bueno. Más que de división de soluciones, dando las reputaciones. Si esto es... Vamos a poner esto. Espera, esta, 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 esta. Espérate, espérate. Quítate esto. Que parece que puedo mover más, ¿no? Ah. Lo veis. A ver. Vale. Estos son para... Estilo de una mano, dos manos, estilo de dos armas. Esto me interesa, ¿eh? Defensivo. Reflejos no me interesa. Fortaleza del oso. Voluntad del toro. Estilo de arma y escudo. Esto me interesa. Pues soy un paradín, tío. Debo ir con escudo sí o sí. O sea, solo tengo... A lo mejor lo tengo... Puedo poner una cosa. Bueno, pues le voy a poner esto, ¿vale? Ya está. Muy bien. Esto para alí. Ya está todo. Madre mía. Madre mía. Pues nada. Ha sido un placer, ¿eh? ¿Me puedo poner las cosas que tenéis ahí por ahí? Gracias. Gracias. Tengo una armadura guay. Tengo un escudo guay. Tengo un arma guay. Lo voy a poner... Eso sí. ¿Dónde está? Estos son barcos, ¿no? Barcos de caza. A ver, hijo mío. Pues nada. El martir y cincel imagino que los puedo tirar, que ya no me sirven. Madre mía, ¿eh? Madre mía. Esto ya parece... Parece que voy a salir volando en cualquier momento. Ay. Sombrado de decirlo. Vale. Quiero ver una cosa. Pues nada. Un placer, ¿eh? Bueno, un placer. Se han muerto los dos. Vale. Quiero ver una cosa. A ver. Estos hadras, ¿no? Sí. Modelo orgánico de estructura cristalina, pero con sustancia de cascarón. El hadra crece por el suelo de vetas por muchas de las partes de eora. Fácil de tallar y manipular. Una piedra semi-preciosa popular entre los joyeros. Porque suele tallar un desintrincado y hermoso que otras gemas. Vale. Sí, que es una... Vale. Perfecto. Fatiga. Porque tus personajes se han fatigado. La fatiga representa el desgaste físico y psicológico por la actividad. Vale. Así que... Como no he dormido, estamos en la mierda. ¿Puedo acampar aquí en medio? ¿Debería acampar aquí en medio? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Ya tomo una cervecita? Ojo, esto es rápido. ¿Puedo o consumir la cervecita? Ya tomo una cervecita, hombre. ¿Esto qué es? Mascota. Y ya está. Te quitan todos los males, ¿verdad? Hasta detallarse. Carne de ente vacío. Perfecto. ¡Uh! Vale, me voy a acercar a este objeto y me va a hacer súper poderoso o algo, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿O me va a dar un poder ancestral o no? No, no. Nueva ciza, techa de piedra, abre y cobre. Está cubierta de gelos glícicos. El aire a su alrededor vibra. Me parece bien. Me tengo bien entonces, ¿no? ¿No hay nada que hacer aquí? Aparte de seguir cogiendo flores. ¿Por qué por aquí? Carne de ente vacío, me parece. Podéis dejar de susurrarme cosas así, como sugerencias. Vale, estamos en... Aquí. Tenemos que ir al Valle del Oro, ¿no? Ok. Hombre, tiene pinta de que de aquí. ¿No? O estamos aquí. A ver. A ver, hijo mío. Tiene seis horas en completo. ¡Uf! Vale, así. ¡Está hecho la mierda, ya lo sé, hijo! ¿Y por qué no acampas aquí en medio? Ahora que está lloviendo. Elijo una bonificación. ¡Uh! Parece un videoclip de los ochenta. Eh, ok. ¡Eh, ya estás! Vale, esto es para irse. Vale. Venga, que venga quien quiera, ¿eh? ¡Oh! Hola, menos fantasmas, por favor. ¿Cómo que inter... Aleano? A mí me deja de broma, ¿vale? Por aquí, ¿verdad? Por arriba no parece que haya mucho que mirar, ¿eh? ¡Gorrocóptero! ¡Acción! ¡Uh! Perdón. No es un corrocóptero, sería un capacóptero en todo caso, ¿vale? No sé qué estáis hablando vosotros. Oye, ya está, ¿no? Junco de río, me parece bien. ¿Puedo cruzar? No, por aquí. ¿Puedo dejar de encontrarme gente muerta, por favor? Que estoy solito y tengo miedo. Ah, bueno, miedo, a ver. A que te reviento. A que te reviento un poco. ¿Qué es esta señora? Proscrita... Por un momento he entendido proscrita zorra. Y digo, hombre, no la conozco lo suficiente. Oye, ya. ¿Quieres darle ya? Mucho de menos a Calisca. ¿Puedo curar? ¿Puedo imponerme las manos a mí mismo? Yo no sé, por si acaso. Así me gusta. ¿Ah? Me hace 0,8 de daño. Yo le hago 13. No sé si se dais cuenta... ...de la diferencia, ¿eh? El problema es que ella me da siempre... ...o casi. Y ya está. Oh, una espada normal. Vale. Uy, un casco no tan normal. ¿Qué te pasa, hijo? Vamos a ver. Una labarda, no. Es que voy a ir con un estilo escudo, ¿eh? Cabeza, cabeza. Casco abierto y... Oh, qué feo, por Dios. Da igual. No hay diferencia, ¿no? Casco, casco. En... En Baldur Cay, por ejemplo... Las... Es una mano, ¿no? 14, 21... Propiedad de reducción de daño... RD. Sí, RD resistencia y reducción de daño ahora. Porque una maza reduce los daños. Ah, reduce los daños contra... Es verdad, contra la armadura del enemigo. O sea, me refiero que... Perfora armadura, vaya, para que me entendáis. Corte perforación. Vale, me voy a quedar con la maza, que el daño va a ser el mismo. Hola, buenas tardes. Temfrid. El joven enano encargado del guisado levanta la mirada. Sorprendido al ver que te acerca, se le cae el cucharón y el guisado salpica por el suelo. ¿Qué? El bandido se gira. A por él, perro. Si aseguraos de que vuelva... De que el nuevo cocinero no escapa. ¿Qué dice? Ayuda, ayuda, por favor. Uno de los bandidos le da una... Le da al pasar una patada a Temfrid. Que se acurruca. ¿Que tengo que ir yo solo a por los bandidos? No pasa nada, ¿eh? O sea, si hay que ir, se va, ¿eh? Bueno, ya voy a poner la... Regla... Regla número uno del rol, ¿vale? Ir a primero. Ir primero a por los arqueros si puedes. Si no puedes, pues... Al final voy a tener que aguantar a la vez, ¿eh? Vale, vale. Bueno, la he visto en peores situaciones, ¿eh? Digo, yo en mi vida, vamos. ¿Qué ha sido eso? Ah, la capa da vuelta en mi cuello. Ese señor es muy intenso, ¿eh? Soy yo. Vale, vamos a... Vale, va a auto prácticamente, vale. Este... este va a caer muy pronto. Esta. Madre mía, tenemos aquí un buen... Un buen buen. Aquí hay comida por todos lados. Y ya está. Perdón usted, ¿eh? Bueno, podemos... Vamos a hablar con este señor. Bueno, primero... Primero... Hay que saquear, ¿no? Vale, de toda la vida. Una capa sin nada. Una capucha sin nada. Fruta sin... Fruta. Y monedas. Sí, puedes moverte, coño. Vale, espérate. Antes vamos a hablar. Gracias por la llama. Gracias, gracias. Pensaba que tendría que pasarme el resto de mi vida cocinando por esa rata. O hasta que se aburrieron de mí. Tengo que volver a casa. Espero que no hayan contratado a un sustituto. El enero parece espantado. Escucha, la próxima vez que estés en Valle del Oro, pásate por la posada Sabueso Negro. Le contaré a Pasca lo que has hecho por mí y seguro que te devolverá el favor. Perfecto. O que alguien volverá a mi horno. Valle del Oro, mayor positivo. ¿What? Una vara. ¿Qué pasa? Tiene todo un par de K3. No parece que haya penalización por llevar cosas en el alijo, ¿no? No entiendo cómo funciona esto, pero bueno. Ahora voy para allá. A ver, reputación. A ver qué pone aquí. Soy de reputación. Las reputaciones... Ah, mayormente positivos. Se refiere a la reputación en Valle del Oro. Ya se puede mantener más información. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver aquí. Aquí ya... Este no había nada. Madre mía. Vamos a explorar todo el mapa de arriba abajo, ¿eh? Eso lo hacía en Valdurgeist también yo y es que hay que hacerlo. ¡Uh! Una cueva. Eso puede que lo deje para más adelante porque a lo mejor encontramos algo peligroso ahí. Algo muy peligroso, quiero decir. Buah, este pega más. Este pega más que los bandidos, ¿eh? Cuando pega. Cuando no, pues no. Flecha de colonos. Fragmentos rotos de una caja repartidos por la suciedad junto con unas cuantas verduras llenas de barro. ¿Por qué? ¿Y aquí qué? La hierba aún está aplanada detrás de los rodas del carro. Los barquiles de col, patate y calabaza han sido volcados y abandonados. Muy bien. Pero camino de enredo. Necesitas dos... Ah, muy rápido. Tengo objetos de... O sea, que puede usar... Por ejemplo, ¿no? Podemos ir al inventario. No, pero es que sigo sin saber... Carne. Examinar. Ajá. La carne de unas criaturas desafortunadas. A ver, espérate. ¿Cómo va el tema de la armadura? Bien, ¿no? Tengo una... Ah, esta es la que lleva la calisca. Obviamente la capa no me interesa. La capucha... Creo que me da igual. Creo que... No sé si hay alguna diferencia o no. Puedo comer... Sve. Esto no lo... No se lo pesa. Elimia picadura de Sve. Velocidad de ataque... Vale. Es un pequeño bufo, pero... Menos cuatro de resolución... Pues... No sé. Hace cosas raras. Y esponja donde antes... Esto es un... Vale, bueno. Noroeste... Vale. Ahora vamos a ir a por ese señor. Habrá más... Obviamente. Ojo, ¿eh? Ojo... Ojo, que esto puede ser más peligroso, ¿eh? Ojo, que esto puede ser más peligroso, ¿eh? Vale. Encantado. Es que el cursor es exactamente el mismo que el de... Que el de Baldur Gate, tío. Dos por encuentro. Voy a usarlo, aunque creo que no sirve de mucho, ¿no? ¿Y esto qué hacía? Ah, a mí mismo. Vale. Es lo mismo, pero mejor. O sea, me recupera prácticamente toda la resistencia, eso. Y ya está. A ver si puedo vender después toda la mierda que tengo por ahí. ¿Esto qué es? A ver... Aparentemente estos viejos mudos... Mudos. Estos viejos muros rodeaban todo este claro. Solo queda una pequeña sección y las escaleras que denuncian. La parte superior de la estructura se han derrumbado. Se viene la muralla con detenimiento. No tengo mucha destreza, así que escalar seguramente no sea buena idea. Los pesados ladrillos resbalan por el mujo. Lo que dificulta el ascenso. Pero las piedras parecen lo bastante robustas. Con las herramientas adecuadas resultaría relativamente sencillo llegar hasta arriba. Nada nuevo, ¿no? Vale, pues mira, utiliza atletismo, perfecto. Me lo subí a lo justo. Empiezas a subir, avanzas, ascendiendo por las ruinas donde he ejercido hasta lo más alto. Perfecto. ¡Uh! ¡Uh! ¡Guantes de fulbano! ¿Ya tienes? Ah, vale, tengo el máximo. ¿Y esto? Ahora te agarraba... Ah, mira, se puede examinar directamente. Alguna vez llegará a saber esto, pero tenía razón, fulbano. Deberíamos haber viajado juntos hacia el sur, así habríamos estado más seguros. Toleraría toda la presunción del mundo si así pudiera vivir para oírla. Yo estoy fuera del alcance de las bestias que hay abajo, pero de todos modos esto es el fin. No creo que vuelva a levantarme. Quien quiera que encuentre esto, por favor, que ore por mí. Quizás mi próxima vida sea cazador de lobos. Vale, esto no me sirve de nada, ¿eh? No. Desgraciadamente. ¡Ets! ¡Ah! ¿Se ve? ¡Ah, va! Mucho sangriento. Perfecto. Vale, tengo que escapar por aquí. Atiende. Interesante. Vale, creo que ya nos queda... O sea, nos queda el... La cueva del oso, chaval. Hay que ir, ¿eh? Es que... Vamos, vamos. Hay un oso. Yo soy grande como un oso. Y adorable también. Como un oso, quiero decir. Vale. Ajá. Obviamente. Obviamente. Vamos a grabar primero. Bueno, seguramente lo dejemos antes de ir al esto, ¿eh? Antes de ir al Valle del Oro, ¿eh? Ya os lo digo. Vale, se me ocurre. ¿Por qué no te equipas los guantes de fulbano? Seguro que a él no le importa. Y a su amigo tampoco. Que un pequeño beneficio te dan, ¿no? No sé. ¿De destreza más dos? Pues sí que me dan dos destrezas. De nuevo, para mí no es que sea la gran cosa, pero oye. Pero bueno. ¡Oh, oh! Me va a reventar, ¿verdad? Me va a reventar mucho. Pero, a ver, hijo mío. Usa esto. Y ya está. Ah, y así. Ahora sí me hace un guarda automático, ¿no? Que es al lado, eres. Pues como se podéis imaginar. No voy a ir a por el oso, ¿eh? Pero bueno, tal y como os decía, ¿no? Si es que yo ya me conozco todos los... Todas las formas... Yo ya me conozco los... Este estilo de juego. Soy un maestro de los RPGs. ¿Vale? Pero maestro, maestro, pero maestro, vamos. Muy bien. Pues ya está. Hola. Maldita sea. Nonton. Este hombre parece estar desmontando su camioneta a toda prisa. Con movimientos rápidos y erráticos. Al acercarse, levanta la mirada con una expresión tensa y demacrada. Saludos. Dice un poco joderante. ¿Te diriges hacia el sur? Nonton. Aumau. Ah, vale. Porque soy de Aumau. Este, vale. Debo decir que por aquí no se suelen ver a muchos Aumaus. Te diriges a... Vaya del desafío. He oído que hay mucho trabajo en el puerto. Eh. Yo soy honesto, chaval. Se frota la frente y gira... Y se gira al mirarte. Creo que... Cuanto antes salgas de estos bosques, mejor. Pero también soy diplomático. Lo mío era honesto y diplomático, ¿verdad? Me da igual valor. Mala suerte, lo siento. A partir de aquí no deberías tener muchos problemas. Si sigues la carretera hacia el valle no tiene pérdida. Ya no falta mucho. Pero después de eso no deberías andar por aquí. Yo... A nosotros nos atacaron un poco más al norte. Amigo, amigo mío. Salimos de aquí a cazar ciervos. Eh... Pero en lugar de un ciervo encontramos un oso. Ah. Era gigante, monstruoso. Y Perlin no salió vivo de aquella. Mueve la cabeza. No sé qué le voy a decir a su mujer. Eh... En cualquier caso, el bosque me ha arrebatado a un amigo. Me voy a casa antes de que me quita algo más. ¿Quién eres? Me llamo Nonton. Nací y me críe en el Valle del Oro. Desde entonces no sé lo que es la suerte. Su rostro se retuerce. Supongo que hay más suerte que... Que Perlin, sí. En cualquier caso... ¿Qué le pasó a tu amigo? No lo vimos venir a Nonton. Le tiembla un poco la voz al hablar. Estábamos presidiendo a un ciervo. Perlin vio algo entre las zarzas y corrimos tras él. Tropezamos y acabamos en una cueva. El pobre Perlin no tuvo ninguna oportunidad. Antes de que nos diéramos cuenta de lo que pasaba, ya tenemos al oso encima. En una cueva más arriba... Sergio, señora... No iría a buscarlo. Es una bestia brutal. No quiero que seje más vida. Adiós. Bueno, la advertencia un poco tarde, pero me parece bien. Pensé que lo mismo me daba la misión para atacarlo. Para matarlo. A lo mejor iba con él. A ver. Bueno, pues ya está. ¿Vale? De momento lo podemos... Ahora es el mismo lado. Sí. De momento no podemos hacer más. Si podemos volver y matar al oso, pues lo mato. Si no, pues nada, ¿vale? Obviamente, ahora mismo no es plan. Pues ha estado bien, ¿vale? Llevo un montón de mierda encima. Espero que ahora poderme... No ahora, sino cuando lleguemos. Ponerme a vender como un... ¿No? Como un campeón. Esto... Piel de lobo, sí. ¿Puedo mover? Espérate. Armaduras de mierda. Vale, y hechas de mierda. Espero que todo esto me dé un dinero. ¿Esto qué es? A la encruas. Tien, me da pena por los otros dos personajes. Pero es que... ¿Qué quieres que te diga, hijo mío? Dos manos lentas. Vale. Pues lo dicho, lo vamos a dejar por aquí. Para el próximo vídeo ya iremos al Valle del Oro. Y allí imagino que empezaremos de verdad a hacer las cosas guay, ¿vale? Pero bueno. Por un lado me ha consagrado saber que es que no podíamos hacer nada por salvar a ninguno de esos dos. Pero bueno, tanto Geodan como Kaliska eran dos personajes de tutorial, ¿no? Que según es que en el hicieras, pues... Por si no... Depende de cómo tu personaje fuera, ¿no? No sé, me habéis entendido, ¿no? En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo.